¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Mentira! 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 ¡Nada! ¡No! ¡Voy a hacer el Igniger! ¡No me voy a hacer la base de Arango! ¿Es por qué ahora Guille? ¿Has perdido la vida? No tengo nada solo, porque... ¡Yo esperaba que llegue la Rosquilla de... ...de... ...de... ...no llegó! ¡Muyo esto! murió tu... murió tu suporto por el gasto estamos a morir, no, 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 te dio el un básico si tenemos un chan autista, boló ya perdimos ya, no y afk no, what? te da lag? no pero estoy hiper duro perdí todos los minions por ejemplo no yo no se lo que es farmear yo he farmeado a personas que en Team Fortress eh, igual no es capaz de poner música ah no, uno son otro se puede se puede silenciar, no los... un fraco, bolíos un fraco, bolíos un fraco, bolíos un fraco, bolíos se puede silenciar otro grupo, no? eh? si, que son como? como? uf 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 Vamos que te morís Vamos que te morís Bien Le pegué LOL LOL OMG Yo sé que saco una banda LOL He empezado bien en el directo Viene ahí Esa kill fue para todo lo que está mirando No tengo miedo Es la guerra civil no se queda sin manado Me pide a cagar otra la cul Creo que le van Creo que le van Si yo le estoy intentando Ten cuidado Se está haciendo el bebito acá ¿Cómo tiene manada esta tipa? Es como una buena onda Es como una buena onda Es como una buena onda ¿Está le perdonando? Yo creo que le mataba con la ulti Gasto flash kill Y tipo Tipo serreales joder Nah, ya la es Kevin me ayuda acá Kevin me ayuda Le mató o no Le mató o no 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 Tenía el salto Con los pavos No me siquiera usaba graga Loco Pero acá se le mató a veces Y como cuando no No En principio por lo menos ya esta Uy, antes de violarme No, 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 no 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 No tengo ulti, ole No, yo no llevo Oh my god Oh my god Oh my god, no, estoy muy picante Un velcos, loco Oh my god Hola El velcos me revienta El velcos me revienta El velcos me revienta No No Le cague a palo, bro, que onda Mira a Walter, jugada a Walter, no Seguí porque Walter no tiene manada Esta si es bonador, le loco No No Matale si queres Tuchea no, tuchea y lo vamos a ir a ver Tuchea mucho, rápido, rápido No, no tiene manada Si por eso, pero igual la torre nos mata Pero es el diapetoderé Vamo Buena Un bobo de arroz loco, eso es lo que pasa Ah, no esta el malpita, el chaco No esta mi bote Allá voy a un malpita Ya creo que se ha armado Nos vemos No Bueno, venta de oro, loco, es rico No, no, no Nada, nada, Minion Block, loco Nada, me hicieron Minion Block Los Minions Masat Gren bunun Desazón es siempre No les ha dado Bienvenido a la ciudad, 17 Pero bueno Guadala, que venía No, buena No, buenas Peli Pro Por eso es lindo, bienvenido le hace eso No Qué didia Nada Tienes, que caer Va Voy Voy ¡Voy! ¡Voy! ¿Te despego y tiramos torre? ¡Ay! ¡Casi me mató! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Wey! ¡Los minions! ¡Que onda! ¡Me andan haciendo muchos locos! ¡Echo que flota! ¡Ey! ¿Se dieron cuenta que Velco flota? ¡Igual quizá los minions! ¡Que mal! ¡Venid conmigo! ¡Nero! 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 ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¿Qué hace el Chakranaje burlo? ¡What the fuck! ¡No! ¡No! ¡Armiro, ¿qué pasó? ¡Kill de mujeres! 3 no, no te puedo creer van a cosas fáciles ah, no murió nadie? no igual cosas que pasan perdimos 2 vamos a ver si, vamos a ver esta leco esta leco no, que diseño que soy salino mas negro no tengo hull o me quedo para aca ah no, para aca hay un wall si, mira estresado, esta lechino aca, boludo la vamos a matar rompemos la torre por medio, por minuto, tiene ese tipo no 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 la shul tira aca le va a levantar aca que se suele pasar oh, corre hermano que hermano no 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 hoy el día de regalarle kilta al ADC de enemigo parece que por medio no 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 what si llor no seguido ¡Oh my god! ¡No! ¡Walter! ¡Oh my god! ¡Por qué, pa! ¡No le mató a Walter! ¡Por qué, pa! ¡No le mató a Walter! ¡Oh my, wey! ¡Loco! ¿Qué onda la jugada? ¡Super épica! ¡Va a poner este blue para mí! ¡Dame, Walter! ¡No! ¡Claro! ¡Bajero! 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 ¡No, no! ¡Dragona, eh! ¡Ay, no le explotó! ¡Ven! ¡Ven aquí, hermano! ¡Wee! ¡Para un poco! ¡Vení acá! ¡Ja, ja, ja! ¡Es re mortal! ¡Tiene la mano ya murió hace media hora! ¡Lo hacemos! ¡Está re picante! ¡Botel! ¡La puta gente lo peor! ¡Lo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Ven a ver que los niños! ¡No, ya son listos! ¡Lol! ¡No! ¡Oh! ¡Soy un pepe de mierda! ¡Ah, no la puta madre! ¡No se lo! ¡Uh, está activada! ¡Rotando! ¿Qué te dice? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, estoy mirándolo! ¡Auto play, vamos! Uuu, mira a Se Lucia, pucati Nah, le pegue a mi Mirale a Se Lucia, loco, le dejan coma a todos Esa Lucia, amigo Nooo Que esquícheo No tenia call down, boludo No tenia call down, la puta madre No te gane, que peale No tenia rango, boludo Güell, ya no sos un pet Bueno, otra vez No, boludo Mucho maldad Güell Me pateo No, es que hicieron, te voy de vuelta No, no No, no No, no No, no No, no 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 se como nace el Nashor todavía, bro No 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 estoy repasado de level, boludo estoy muy bajo ¡Cállate pb! ¡Noooooooh! ¡My god! ¡My god! ¡My god! Pensé que... lo quise probar y pensé que no me iba a salir, honestamente Estoy haciendo el varón solo, en serio En el gran No sé que te dan tan random que te quedan viajando ¡No! ¡What! 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 ¡No! ¡Milagre! ¡Y un menos! ¡Salio! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Hola bebé! Llegaron de los títulos, vamos a ir para tu ¡Ah esa gente! ¡Están en coma! ¡Ey! ¡Dejad la mañana! ¡Estamos en la velocidad de ese poste! ¡No está caliente! ¡Uy! ¡Que van a hacer relento, buraco! ¡Buena, loco! ¡Ay! ¡Qué bien que jodas! ¡Qué nenita que estaba alterando! ¡Que todo lo llamó a otro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué onda! ¡Oh my god! ¿Qué es esto? ¡Toma el luce! ¡Bueno! ¡Extermine! ¡Bueno, que pego, boludo! ¿Te juro? ¿Qué onda? ¿Qué pego eso? ¿Cómo grabó? ¿O qué es? ¡Mira el pego, boludo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Ah, por el tabón de las montañas, eh! ¡Mira, mira! ¡Pero porqué yo! ¡Pero porqué, boludo! ¡Quiero ser agonio! ¡Yo también me da 10.000 entonces, boludo! ¡Vamos! ¡No, brad! ¡No, hermano! ¡Te voy a caer! ¡Bue! ¡Para un poco! ¡Ey, qué onda! ¡Me robaste la kilna! ¡Soy un negro! ¡Tengo robado para ahí! ¡Es el ser! ¡Es el negocio hum Gao! ¡ quadrantío! ¡Pero, pego, rapidito! ¡Hoy uy! ¡Pero, pego, pego, pego! Marcelo, vaya tibia! ¡Pero, bege, ja! Pobre tío ¿No vieron como escribió el ultimo? Mira te deja el muro naga Te juro alto boludo Mío Mío Nooo Maquem Maquem Me adelanta papá Con el ladrillo del pocho normal ya me adelanta No Papá y si me piden tu firma que hago ¿Para necesitar la firma? ¿Eh? ¿Que andas Guillermo? ¿Que andas Guillermo? ¿Que hacía eso? Cuando tenían que pedir la firma al doctor para ir a los viajes Yo hacía eso y me comía una bebida Que me rompía toda esa ¡Chau! No Gracias por ver el video.